Fantasía de jardines y de flores de belleza y alegría Fantasía de palacios y esplendores de color y melodía Fantasía de mi vida ilusionada como en un cuento de hadas Fabuloso, fantasía de un mundo maravilloso Todo lo que he visto, qué bonito es Antes lo soñaba y ahora lo tendré Fantasía de palacios y esplendores de color y melodía Fantasía de mi vida ilusionada como en un cuento de hadas Fabuloso, fantasía de un mundo maravilloso Todo lo que he visto, qué bonito es Antes lo soñaba y ahora lo tendré Todo lo que he visto, qué bonito es Antes lo soñaba y ahora lo tendré Fantasía de palacios y esplendores de color y melodía Fantasía de mi vida ilusionada como en un cuento de hadas Fabuloso, fantasía de un mundo maravilloso Fantasía, fantasía, baila Fantasía, fantasía, baila ¡Gracias! 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 la miran y usar el tablero, junto con mon intero, balance, balance, dos balas grandazos y al amanecer la calle te ve. Música 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 Música